Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Andrea, les doy la bienvenida a mi canal y hoy es el día 3 de nuestro viaje a Colón, Entre Ríos. El perro de los vecinos no deja de ladrar, así que este video saldrá espectacular. Vamos a emprender un nuevo día, todavía no desayunamos, vamos a ir a ver qué podemos desayunar o almorzar, dependiendo la hora que se nos haga, y vamos a ir viendo qué nos espera en este día. No tenemos nada planeado, no creo que vayamos a las termas, dicen que va a llover, aunque el día está impresionante. Así que bueno, acompáñennos a resolver qué hacemos con nuestro último día, porque ya mañana a la tarde nos vamos. Último día y medio, el perro no deja de ladrar. Acompáñennos. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ahora vamos a ir a una casa alfajores que es medio un emblema de acá. Me la han recomendado. Está hace como ya más de 20 años. Así que bueno, vamos a ir a probar estos alfajores y vamos a que nos cuenten un poco la historia de ellos. Así que bueno, acompáñennos a probar estos alfajores. Así que bueno, acompáñennos a probar y ver esos alfajores. Así que bueno, acompáñennos a probar y ver esos alfajores. No hay ningún conservante agregado. Es un alfajor que se elaboran todos los días, se venden frescos. Por la gramatología el producto dura 45 días. Nosotros le ponemos fecha de 30 días. Elaboramos tres variedades de alfajores. Uno que es fruta, que es el de membrillo, que es una masa blanca de vainilla con un baño glaseado. Las masas, las tres variedades de alfajores, las masas son en base de manteca, huevo y harina. Está bien que ya el dulce de leche, la manteca, parte de la materia prima trae conservante, pero a nosotros no se le agrega ningún tipo de conservante. Para hacerlo durar más, solamente se le agrega miel, que es un conservante natural, y limón. Y el de chocolate es masa en cobertura de chocolate relleno de dulce de leche. También la masa es en base de manteca, huevo y harina, pero bueno, cambia la masa este sabor porque es masa de chocolate. Y bueno, es un producto que se elabora acá en Colón, solamente acá en Colón, en este establecimiento. Son siempre frescos, trabajamos muy bien, tenemos muchos clientes. A pesar de todos los años de trayectoria, lo que logramos es que la gente, una vez que los prueba, los lleva vuelva, que eso está bueno, va a ser una cartera de PM. ¿Y con la pandemia cómo se arreglaron? Con la pandemia, bueno, acá somos siete dueños en realidad, es una empresa familiar. O sea, ambos dueños son mis padres y después somos cinco hermanos, pero en cual trabajamos cuatro en la empresa. y bueno, después tenemos tres, cuatro empleados más que están fijos. Bueno, fue muy complicado lo de la pandemia, pero bueno, como somos también la empresa familiar, las siete personas... Pudieron bancar las bajas. Claro, o sea, no hubo que echar a nadie porque ya no se... No hubo que echar a nadie, o sea, los dueños, resumimos el sueldo en la pandemia. Claro. Hubo un poco una ayuda al Estado que, bueno, fue mínima. Ellos también recibieron lo que nosotros les podíamos dar, no hubo ningún problema y entre todos nos ayudamos y subsistimos. Tuvimos 113, 120 días cerrados y después empezamos a abrir, pero después cuando abrimos, acá a Colón no podía ingresar turismo y tampoco podía salir gente a visitar otro lado. Claro. Nosotros normalmente trabajamos con el turismo y la gente de acá a Colón nos apoya mucho, que agradecemos... Hoy en día estamos de pie también mucho por la recomendación, el boca a boca. Entonces vendíamos cinco o seis docenas por día. Después estuvimos cuatro o cinco meses vendiendo más o menos para pagar el desfiler y la luz y cubrir un poco. Y bueno, después arrancó el turismo. Después tuvo la primera temporada de verano cuando arrancó, fueron muy restringidos los... el tema del alojamiento, la capacidad de la gente. Fue un verano flojo, pero después durante el año se arrancó a trabajar y el turismo se recuperó mucho y hemos recuperado... Sí, ahora está todo el mundo queriendo viajar y como está en carrera afuera... Está muy claro. Está mejor que antes, Japón. Estamos mejor que antes. O sea, lo que se perdió mucho... Después se recuperó durante el año, se trabajó muy bien. Como somos una empresa familiar que tampoco hemos... nos hemos querido expandir por esas situaciones. También en este caso fue la pandemia, pero en Argentina sabemos que a tres, cuatro años hay una crisis. Como, bueno, yo si me hubiese agarrado con otras sucursales o estábamos más expandidos en otros lugares con mucho más empleados, en este momento no estaríamos haciendo este reportaje. 530, el nombre se refiere en homenaje a 500... se llama la marca Aquellos 530. Como es un producto elaborado acá en Colón, que se hace y se vende solamente acá en Colón, se eligió ese nombre referido a 530 personas que el 12 de abril de 1863 funda la actualidad de Colón. También por eso la calle principal se llama 12 de abril. Este grupo de humanos fue uno de los primeros contingentes que llegan a la Argentina en 18... En 1857, la mayoría eran del cantón de Baila de Suiza, algunos alemanes, aboyanos y piomonteses. Vienen contratados por el gobierno argentino una casa contractista para trabajar unas tierras de incoabriente. Viviendo que se embarcan en Buenos Aires, fracasa el proyecto y quedaron a la herida. Acá estaba instalada Urquiza, que está el Palacio de Urquiza, que bueno, Urquiza era... Bueno, como era historia, algunos lo quieren y otros no lo quieren, pero era una persona muy adelantada de Urquiza en ese sentido. ¿Es el fundador de Colón? Sí, es el que lo fundó Colón. Enseguida Urquiza, se le pidió una ayuda a Urquiza, Urquiza los recibe, van a la isla de Vicui, y de la isla de Vicui años más tarde se trasladan y fundan primero la Colón y San José. Y a los dos años se trasladan a Colón, para fundar el pueblo de Colón, para trabajar con el puerto de Colón. A Colón llegaron 530 personas, por eso el nombre. El nombre Colón se refiere a que Urquiza le pusieron a Colón porque era un fan de Cristóbal Colón. Ah, mira. Y bueno... O sea, Cristóbal Colón no tocó ningún pito acá. Fue de Justiza que le pintó. Eso es claro. O sea, le podría haber puesto Nube Atlético o Boca Juniors. Juniors, por ejemplo. No necesitaba mal, no necesitaba mal. Y bueno, y eso como un producto que se hace, se vende solamente acá, trae la caja, viene detallada la historia de la ciudad, algo típico de la ciudad, aparte de ser un muy buen producto de primera calidad. Por eso somos muy elegidos en el tema del judismo cuando lo llevan, porque llevan algo típico de la ciudad. Hay otras marcas que están instaladas acá, que son muy buenas, son colegas nuestros, que está todo bien, pero bueno, hay gente que elige llevar algo típico de la ciudad, que se haga y se vende en este sol. Claro, obvio. Por eso también nos lo hemos expandido a otros lados, a otras ciudades, porque los mantenemos con algo típico de acá. Con la Habana, que ahora vas a marcar plata y ya no lo compras. Y cada tanto el gobierno le tiene que dar fortuna, porque se funden. Ah, mirá, eso no sabés. Sí, cada tanto le tiene que subsidiar, porque si no, no, no basta. Entonces nosotros nos mantenemos, somos unas pymes chicas, nos mantenemos, trabajamos todos los dueños, y estamos solamente en Alcorón. Y si querés conocer el Alcajol, tenés que venir a Colomento Río a comprar algo. Vamos a ir ahora a ver si merendamos algo, más que nada a tomar algo fresco, porque hambre, hambre no tenemos. Y si no, no sé, vamos a la casa tirando abajo el aire acondicionado, que no damos más. Encontrate aquí. Y ahí, que no hay nada. nos vamos a ir a comer aquí. La palabra. Un saludo. Y aquí, una buena zona açúcha. Y aquí, Un saludo. Pienja, un saludo con una vacuna. Un saludo con una madera. Su育 Bizim es mas de una vacuna. No, no hay nada más. Después, un saludo nuevo. En saludo. Aguas, Vamos a ver, dame eso. Uff, tan alto. No, este tema rico. Siento la piscina. ¿Qué? No, no, no. ¿Te gusta más pizza? No se vale la piscina de chocolate. Pero dame un sillo. ¿El de aquí uno o no? Estamos yendo ya a cenar. Lo último del día. Un día bastante cansador. Sobre todo por el calor y lo que caminamos. Y aparte yo me lastimé los pies. Porque no tenía el calzado adecuado. Pero bueno, ahora refrescó porque estuvo lloviendo. Entonces está como todo más agradable. De hecho está como para tener una camperita. Pero quiero disfrutar un poco el fresco del calor que pasé hoy. Así que bueno, ahora estamos yendo a comer. Todavía no tenemos bien definido en dónde. Lo estamos decidiendo en el camino. Una vez diferentes. ¿Qué? Esto es todo lo hacemos. ¿Qué? 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 Y lo estamos haciendo aquí? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video Gracias por ver el video. 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 Gracias. No, estaba grabando pero estás hablando vos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo está la carne? ¿Cómo está la carne? ¿Qué? 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 Para el video te lo estoy plongando, para el video te lo estoy plongando, hay mucho ruido acá dentro, no voy a hacer ruido lo siento.